Aquí me estoy refiriendo a que estos clientes, por ejemplo, ALFKI es un código de cliente, ANTON es un código de cliente, y en este caso, por ejemplo, el cliente ALFKI hizo la orden 567, el cliente ANTON hizo la orden 670, París no ha hecho ninguna orden, entonces no está en esta intersección, sino está aquí afuera, porque él no tiene ninguna orden asociada. El punto es que el INNER JOIN solo pone los campos donde coinciden, entonces, por ejemplo, aquí, miren, voy a quitar este WHERE, y voy a ejecutar esto, voy a ejecutar aquí, y entonces me dice que tengo 830 filas, tengo 830 órdenes que se intersectan con su respectivo cliente. Va, pero miren, pues, en vez de poner INNER JOIN, voy a poner LEFT JOIN. LEFT JOIN, lo que haría es devolverme los que se intersectan, más estos que no se intersectan, estos clientes que no tienen órdenes. Veámoslo, lo voy a ejecutar aquí, y en este caso, miren, ahora tengo 831 clientes, hay uno de más, hay uno de más, que hay una forma de buscarlo, pero si, para hacerlo práctico, y para hacerlo evidente, voy a mostrarles que ese que está de más, miren, ese que está de más, tiene estos valores nulos, ve, ¿por qué tiene estos valores nulos? Porque estos valores se refieren a orden, y ese cliente no tiene orden hecha, entonces no tiene cómo empalmar con este lado. Este cliente no se puede mostrar, si yo no pongo LEFT JOIN, si yo pongo INNER JOIN, este cliente jamás se va a mostrar. El cliente FISA no aparece, no lo muestra, solo si yo pongo LEFT JOIN. Y lo correcto, lo correcto es que yo ponga LEFT OUTER JOIN, porque entonces deja de ser un JOIN interno, como INNER, y se vuelve un JOIN externo, entonces es un LEFT OUTER JOIN. Ahora, ojo, para ver a esos clientes en específico, esos clientes que no tienen órdenes, si aparecen aquí dentro del montón, pero estar buscando quiénes son los que tienen ORDERID y ORDERID NULL, yo puedo hacer esto mejor, miren, con un WHERE, le puedo decir, WHERE o punto ORDERID is NULL. Ojo que aquí no se pone igual a NULL. aquí se pone is NULL. Y entonces, esto les va a devolver los clientes que no han realizado una orden. Ahora, si yo lo que quiero es las órdenes que no tienen cliente, entonces yo debería decir WRITE OUTER JOIN, y en vez de decir que ORDERID sea NULL, le voy a decir que C.COSTUMERID sea NULL. Esto me devolvería las órdenes que no tienen cliente. Pero eso, eso no debería de pasar. Cuando se diseñó la base de datos, se planeó que no puede existir una orden si no tiene un cliente. Entonces, si ejecuto esto, no debería de devolver a nadie. Lógicamente, esa es la consulta, pero no debería de devolver nada. Porque tiene lógica, pues, o sea, ¿cómo voy a pedir una factura si no tiene un cliente? Si no la está pidiendo alguien. O sea, esas cosas solo pasan aquí en Guatemala, pues. Gracias.